En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie de crecimiento y lo llevaremos a cabo a lo largo de esta semana también. Vamos a ver un tema el cual aparece en la Palabra de Dios y el Salimista así lo menciona. Fuerza, gracia y gloria. En esos tres he de crecer. Quiero pedirles que me acompañen en el Salmo 84, a partir del versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Algunos seguramente recuerdan esto, esto que nos comparte el salmista. El Salmo 84 lo compartimos en una de nuestras reuniones raíces, atravesando el valle de Baca. Lo cambian en fuente. Pero quisieran en este momento, en esta oportunidad, que nos centráramos en estos tres puntos que hemos mencionado. La fuerza que me menciona el versículo 5, la gracia y la gloria en el versículo 11. La vida cristiana nunca debe ser una vida estancada, satisfecha, con lo que aquí hemos denominado el status quo espiritual. Debe ser una vida de continuo crecimiento, de progreso, día a día. Todo hijo de Dios tiene un suministro, podemos decir infinito, de recursos disponibles por parte de nuestro Dios. Y por lo tanto, se espera que continúe aumentando en fuerza, entiendas, espiritual, gracia y gloria durante toda su vida. Primero, recordemos lo que nos dice el versículo 5. Dice, bienaventurado el hombre cuya fuerza está en ti. Dichoso el hombre, eso es lo que me quiere decir, es feliz, aquel cuya fuerza está en ti. Entonces hay que tener en mente algo, lo cual la palabra de Dios aquí nos enfatiza. Claro, no se trata de ir creciendo en fuerza, simplemente en fuerza humana, sino espiritual. Y con la fuerza espiritual, aquella a la cual está dependiente y depositada. Mi fuerza descansa en él. Y dice, bienaventurado. Pero es una fuerza, una fuerza inmensa. Porque con tanta fuerza, el cristiano va a poder pasar por aquel valle, el valle de vaca, el valle de lágrimas. Recordemos lo que esto significa. Necesitamos fuerza, hay que crecer en fuerza para poder atravesar este valle. Valle duro que causa lágrimas. Y hacer de ese valle, como dice el versículo 6, un gran pozo. Un pozo de agua. De agua viva, abundante. A continuación, que es lo que me dice aquí el versículo 7. Van de poder en poder. Algunas versiones, inclusive, de manera atinada, dicen, van de fuerza en fuerza. O sea, van creciendo de fuerza en fuerza. Eso es lo que quiere decir. No es que va dando un bote de poder en poder. No, van creciendo, van de poder en poder. Van de fuerza en fuerza. Involucra crecimiento. Es decir, es un nivel de fuerza a un nivel de fuerza superior, el cual va creciendo. Pero para crecer, ¿qué significa? Recordemos, bien durado el hombre cuya fuerza está en ti. Si yo quiero crecer en fuerza, debe crecer mi dependencia de Dios. En segundo lugar, pero la fuerza es más que solo, pues, poder espiritual. O el crecimiento. Es no solamente, no solamente en fuerza. Sino que, como dice aquí la palabra de Dios, y recordemos este versículo 11. Entonces, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria. Dará Jehová. Eso es lo que Él da. Entonces, vamos creciendo de gracia en gracia. E igualmente de gloria en gloria. Pero en segundo lugar, hablemos acerca de lo que es la gracia. Pablo le dice a Timoteo, en el segundo de Timoteo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bien, como liga lo uno con lo otro. Me esfuerzo en la gracia. Me esfuerzo porque yo he recibido ese regalo, ese don maravilloso de Dios. Somos salvos por gracia. La gracia de Dios debería ser cada vez mayor y más evidente en nuestras vidas. Pero hay hijos de Dios, muchos. Recién nacieron por gracia y luego comienzan a ir por fe. De acuerdo a la ley. Claro. Por gracia. Comienzan a vivir por fe. Pero comienzan por la gracia, comienzan por la fe y terminan siendo legalistas. Exigentes con otros. Por eso nos dice Juan 1.16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Eso lo dice Juan el Bautista refiriéndose al Señor. Ustedes y yo tomamos de Él. Recordemos que nuestra fuerza descansa en Él. Y la gracia la hemos tomado todos de Él. Gracia sobre gracia. Cada vez más. Cada vez más. Gracia sobre gracia. Pero me esfuerzo en la gracia. Miren qué interesante. Mi fuerza es mayor. Porque mi gracia es mayor. Su gracia igualmente es infinita. Es inacotable. Y podemos recibir, o sea, literalmente, gracia sobre gracia. A medida que crecemos en la gracia. Y como dice Pedro, en 2 Pedro 3.18. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finalmente está la fuerza, la gracia. Nos falta la gloria. Luego, a medida que avanzamos de fuerza en fuerza, vamos creciendo. Y recibimos de Él gracia sobre gracia. Que es lo que nos dice Pablo al respecto. 1 Pedro 3.18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Pero no solamente yo miro la gloria de Dios. Sino que cuando yo lo hago, dice, somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Somos transformados. Él me transforma. Él me transforma para que yo vaya de gloria en gloria. Pero Él es el que me transforma. Eso no viene de parte mía. La fuerza. Voy de fuerza en fuerza. Claro. Porque mi fuerza descansa en Él. Y ahí soy bienaventurado. De gloria en gloria voy recibiendo. Claro. Voy recibiendo de Él. Y voy de gloria en gloria. Y recordemos la gracia. Y allí yo recibo la gracia del Señor. Gracia sobre gracia. Y en mí va creciendo la gracia del Señor. Y entonces yo me esfuerzo. ¿Por qué los hijos de Dios dejan de esforzarse? Porque no se esfuerzan en la gracia. Se esfuerzan. Y aquí voy a usar un pleonasmo. Se esfuerzan en sus propias fuerzas. Entonces no hacen las cosas de manera alegre. Pero aquel que se esfuerza en la gracia es bienaventurado. Se esfuerza de una manera dichosa. Feliz. Lo hace. Porque su fuerza está en el Señor. Porque se esfuerza en la gracia. Así como debemos. Progresar. En nuestra vida espiritual. Cada cristiano. Asimismo recibimos su fuerza. Su gracia. Y su gloria. Porque solamente así. Es que ustedes y yo. Podemos. Crecer. Crecer. Y crecer. Como dice Efesios 4.15. En todo. En aquel que es la cabeza. Esto es. Cristo. El crecimiento. De fuerza. En fuerza. Gracia. De gracia. En gracia. De gloria. En gloria. Vamos. A orar. Señor. Nos acercamos a ti. En esta mañana. Iniciando esta semana. Levantándome. Dios. Dios, Señor, descansando en ti. Vienturado, vienturado todo aquel, todo varón, bendito a aquella mujer que pone en ti sus fuerzas, cuya fuerza está en ti. Aquel que se esfuerza en la gracia y es aquel entonces que va de gloria en gloria. Pero la fuerza, la gracia y la gloria, todo viene de ti, mi Señor y Dios. Pero en esto, en esto es en lo cual he de crecer, crecer en todo, de acuerdo a tu imagen, mi Señor. Conceda a cada uno de tus siervos hoy fuerza. Conceda a tus siervos gracia y gloria. Concédele crecimiento. Te lo pedimos a ti, nuestro Señor y Dios. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí al inicio de esta semana. Por favor, antes de irse, si este programa ha sido unificante para usted, póngale me gusta, comparte esto con nosotros y suscríbase a nuestro canal. Este canal, si no lo ha hecho antes. Muchas gracias a quienes transmiten este programa día a día. Al Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, Enilo, Perú. Guayú Estéreo en la bella, hermosa Guajira colombiana. Y en el Corregimiento del Jardín, el Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Mañana, los espero, 5 de la mañana, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.